No sé qué está pasando No me dejas de amarte Algo entre nosotros no va bien No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No busques más disculpas No siento tus caricias Ya no eres la misma Que yo amé Te veo tan distante Te siento tan distinta Pues hay dentro de ti otra mujer No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No culpes a la noche No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No culpes a la lluvia No sé qué está pasando Que todo está en vez Pero ya no lucho No, como ves, ayer no te importaba amar bajo la lluvia, hoy no te diviertes ya lo sé No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, sé la que no me amas No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, sé la que no me amas No culpes a la noche, playa, no culpes a la lluvia, sé la que no me amas No culpes a la playa, no culpes a la lluvia, sé la que no me amas No culpes a la noche, playa, lluvia, amas No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, sé la que no me amas No culpes a la lluvia, no culpes a la lluvia, no culpes a la lluvia, sé la que no me amas No culpes a la lluvia, no culpes a la lluvia, sé la que no te amas ¡Suscríbete al canal!